muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crono trigger y si el día de hoy voy a ir al al altar del sol y si ahora ya estoy listo para enfrentarme al altar del sol y claro antes de nada voy a cambiar a crono por luca me quiero que botón pero no por luca y listo y después equiparle lo que sería el casco prisma a el casco prisma no no de serviría porque básicamente porque él una absorbe los ataques de fuego gracias al traje y listo tenemos a los hijos del sol y si voy a ponerme en un muro mágico para potenciar la defensa mágica mega bomba por si las moscas no sé si lo coloque con el turno de ano bueno vamos a usar el rayo sanar ya que estamos contesta que llamarada el de la izquierda el de la derecha no el de la derecha abajo tampoco izquierda no entonces el bueno es el 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 la abajo de izquierda y si una jugada muy arriesgada pero vale la pena ahora sí y si este este acoso es tan eh resulta de lo más problemático que hay y ahora sí ah claro la rueda de fuego que bien vamos a probar con este rayo sanar sí este y si es cuestión de suerte me la he jugado pero a base de bien pero va bastó la llamarada nos está haciendo un poco daño debido a que a los trajes que tenemos que llevamos puestos y si si le damos a la llama correcta le hacemos daños al hijo del sol y si va a ser una batalla demorada ya que hay que apuntar al la llamas pero verán que vale la pena ahora sí contraataque rayos sanar si este ahora sí ahora curar con el turno de robo aunque lo poco que me quitó en realidad aunque no debería fiarme ahora todo se contra la llamita hacerle daño al hijo del sol vamos a ver si con eso ganamos y si no hay que subestimarlo por lo que parece y si tenemos defensa contra fuego por lo que se ve vamos a tirar todos contra la llamita y si puede que parezca poco daño pero al final ahí viene ahora sí hijo del sol pierde fuego y con eso ganamos macus aumenta el nivel o aumenta el nivel y no pasa nada y con eso vamos a ir a pillar casi me olvido que hay escaleras y ahora sí esta es la piedra solar pues parece que no le queda ni una pizca de energía quizás podamos recargarla si la dejamos al sol durante siglos y tenemos la piedra lunar y listo ahora sí ya hemos vencido a los hijos del sol y si vaya mira el tiempo que me costó que me tomó derrotar a los hijos del sol y bueno voy a ubicarme en donde está voy a ubicarme en donde está esta ruta para así viajar al pasado a muy al pasado para a la a la prehistoria ups me equivoqué de botón si no sé como que me estoy equivocando de botón y bueno llegamos a la prehistoria vamos a la prehistoria y aterrizamos aquí y ahí es donde pondremos la piedra solar aquí tenemos el escuadrón antifuego el solarium aquí no anochece o su pollo venga vámonos ahora sí voy a viajar ahora sí y sí me equivoqué botón ahora sí vamos al al presente vamos a ver qué tal está la piedra solar la piedra lunar ha desaparecido no hace mucho que desapareció echemos un vistazo ya sabemos a dónde ir y sí aquí en esa época es en donde no sé alguien se queda con el tesoro y está en esa en esa en la alcaldía y bueno vamos a hablar con la gente nos estamos distanciando nos estamos distanciando de nuestros hijos qué pena la persona que más odió a mi padre piedra lunar nunca había oído de ella mi padre quiere más al dinero que a mí en ese momento es el ese el la alcaldía es como avaro chaleco blanco chaleco negro todos dicen que papá es avaricioso miente no no sabría decirte pero hay algo con el que pueda solucionar el egoísmo de ese alcalde vamos a salvar caracol y me imagino que ahí bueno vamos a hablar con la gente algunos monstruos coexisten con los humanos hace 400 años una criatura de metal ayudó a una mujer llamada fiona a revivir el bosque del norte la criatura fue colocada en la capilla del bosque y si la tenemos justo con nosotros tengo el mejor jamón del pueblo pero lo voy a guardar te haría unos 1900 cases debes tener mucha hambre toma el pianista tiene talento acércate fíjate bueno ahí nos dice lo de la criatura de metal que resulta ser robo todo el mundo está en la feria locos soy el pianista algo cañero y listo y ahora sí es el momento de viajar al pasado a la edad media que por porque aquí me equivoqué botón otra vez edad media a la edad media y listo ups me equivoqué botón ahí aterrizamos no me pregunto por qué no pude aterrizar ahí pero bueno vamos a la casa del anciano ¿tienes un jamón? bueno se lo regalo ¿me lo das? creí que ya no quedaba gente tan generosa en el mundo te prometo que mis hijos seguirán tu ejemplo vamos por los cofres ahorita mismo un chaleco negro y un chaleco blanco vaya justo como en la época como en el presente en fin ahora sí volvamos al presente volvamos al año mil y ahora sí y ahora sí a la casa del alcalde y bueno ahí cambia vamos a hablar con la gente a ver qué nos dice todos dicen que papá es generoso pero ¿eso significa que piensan que es bueno? por supuesto que sí y sí ahí cambiamos a una ¿quién iba a decir que en el pasado alterar el pasado cambiaría el presente y el futuro? ojalá mi marido fuese un poco menos generoso la persona ¿quién más quiero? a mi padre ¿quieren la piedra lunar? bueno alguien la dejó ahí tirada parece que la necesitan así que llévensela si hace falta compartir ayudar a los necesitados lo voy a convertir en el lema del pueblo quiero a mi papá ahora sí vamos a ir a la gruta solar para dejar la piedra solar y viajar hacia el futuro ya con la piedra en mano ya me acordé que ahí es donde conseguí el papuleo ahora sí a poner la piedra lunar y listo parece que el alcalde avaricioso se la tomó sin permiso pero bueno bien empieza lo que bien acaba al futuro volvamos al futuro y con ello conseguimos la piedra solar increíble toda esta energía puedo hacer una con toda esta energía puedo hacer un arma muy poderosísima vamos a mi casa y parece que ya hacemos viaje rápido modificaré la piedra solar para sacar su energía después la meteré al vacío en un cartucho me imagino que va a ser un arma para Luca y se acabó y conseguimos una maravilla una maravilla de arma a veces me sorprendo a mí misma vaya confianza que tiene Luca mira Luca he cogido un trozo de piedra solar para hacer algo zulo gafas de sol y bueno vamos a equiparle las gafas de sol a Luca ya que estamos la verdad no sé para qué sirve iría las gafas de sol si me lo pregunta y bueno voy a ir a la casa de crono para bueno me voy al fin del mundo más bien para recuperar fuerzas y hablar con el anciano con Gaspar si mal no me equivoco es Gaspar y listo a todos vamos a desembarcar y a ver qué nos dice el anciano antes de nada voy a ir a curarme y listo quieren vencer a laos ¿verdad? tienen varias posibilidades pueden usar ese cubo o volar con las aulas del tiempo hasta el día de la voz y está la pura maldad que flota en el cielo de vuestro mundo la voz está conectada de algún modo con ella depende de ustedes decidir dónde y cuándo luchar contra la voz deben darse cuenta que ahora mismo son los únicos que pueden vencerle sin embargo no estarán solos tengo conocimiento de lugares y las personas que y hechos que os harán más poderosos unos de un momento ok no sé qué significa todo esto pero voy a dejar el capítulo por ahí vamos bueno vamos a hablar con la gente no bueno vamos a colocar a Crono en lugar de Magus y con Crono vamos a hablar con la gente Mirater bueno va no va vaya ego que tiene magus y bueno voy a hablar con todos de que estamos y voy a colocar voy a cambiar ahora sí creo que con eso la mejor voy a colocar a marley en el equipo más bien y si y bueno con esto vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a enfrentarnos a la voz así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esos amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego